Ni en las iglesias la feligresía está segura. Mientras se realizaba la Eucaristía a las 9 de la mañana de este domingo en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, un habitante de calle entró pidiendo de forma amenazante dinero a los feligreses que estaban en la misa. Nosotros estábamos ubicados en las bancas de medio y escuchamos que alguien vociferaba mientras el padre estaba dando la misa. Cuando se fue acercando nos dimos cuenta que era un indigente que se iba banca por banca exigiendo que le dieran para comer. Incluso cuando llega a la banca donde estoy yo, me exige y como yo me le negué, me dijo que me iba a chuzar y que me esperaba en la parte de afuera para chuzarme. El padre que oficiaba la Eucaristía, Jorge Iván Moreno, aseguró que no es la primera vez que esta persona ingresa de esta manera al templo, mismo que ha sido asistido por menores de edad, poniendo en riesgo su integridad. Y en el día de ayer a las 9 de la mañana, cuando teníamos la Eucaristía con los niños y niñas de la primera comunión, ingresó, comenzó a pedir banca por banca y como la gente no le daba dinero, porque entienden que no es como lo mejor, empezó a agredirlos y siempre hace lo mismo diciendo palabras sueces y de alguna manera intimidándolos. Según el padre, el hombre estuvo durante toda la Eucaristía tratando de interrumpirla e intimidando a los asistentes, por eso los feligreses piden a las autoridades que hagan control y más presencia en la zona. Vamos al cuadrante, el cuadrante asistió, el cuadrante se enteró, el cuadrante correspondiente a esa comuna, la comuna 1, habló con el sacerdote, pero de todas maneras lo que llama la atención aquí es que según el padre, este no fue un problema de hoy, sino que ya se está convirtiendo en una constante, en un sector donde ya la gente no se atreve ni a llegar por el temor a encontrarse, por el temor a que le pueden hacer algún daño a algunos indigentes. La comunidad se encuentra preocupada por la gran presencia de habitantes de calle que habitan en este sector céntrico de la ciudad. Piden a las autoridades que se tomen cartas en el asunto y puedan atender esta situación.